Bien, muchas gracias compañeros. Allá en cabina principal de Canal 23 nos ubicamos a la altura del puente Medina, sector Valle Arriba. Estamos en esta ocasión con el regidor Bernardo Herrera, cuando ya han dado comienzo los trabajos de reparación, da los daños que se le ha causado en este sector. Bernardo ya prácticamente se está trabajando para reparar lo que es la circulación por este sector. Así es, así es. Gracias a la oportuna participación de la Standard Free Company a través de su gerente general, el ingeniero Augusto Mendoza, donde hemos estado en comunicación permanente desde el día de ayer, antes que fuera la comunicación, donde hoy se empezaría a trabajar ya en los ejes carreteros, principalmente en los cabezales de los puentes que fueron dañados por el huracán Iota. Y es así como hoy, se está empezando aquí, algo tarde, pero se está empezando a trabajar en esta parte dañada, este cabezal, aquí en el puente de Río Medina, para el día de mañana con toda seguridad, si Dios lo permite, también estar ya en el puente de Chapa, que es otro que ha dañado el mismo daño que sufrió la vez pasada. Recuerde que estos daños son daños ocasionados por esta lluvia fuerte, pero que lo que se está haciendo también son cuestiones de emergencia que se están haciendo. Ya después le corresponde al gobierno hacer la estructura completa, porque aquí lo que se busca es que el paso sea fluida para tanto los vehículos que circulan con sus productos, y lo mismo que el vehículo también de la Standard Free Company que pasan con la fruta para su exportación en Trujillo. Vemos en este momento, Bernardo, que hay bastante tráfico, vemos bastantes carros en ambos sectores, se ha paralizado un poco el tráfico con la intención de trabajar tranquilamente y luego darle salida a los mismos. Así es, don Augusto nos pidió que le dijéramos a los policías militares que colaboraran con ellos, para que si este fluido vehicular que estaba aquí no estuviera interrumpiendo lo que es el trabajo de aquí, de los ingenieros y de las máquinas. Entonces, por eso se les pidió a los militares, aquí están ellos, controlando el tráfico para evitar que vayan accidentes y que puedan provocarse situaciones que podamos lamentar. Y lo más importante pues es que colabore esta gente con nosotros, que andan en sus carros aquí, para que este paso sea rehabilitado lo más rápido posible. Se está trabajando en todos los sectores, Bernardo, paulatinamente se está recuperando de nuevo el tránsito, medianamente, pero se está recuperando. Así es, yo anduve por la mañana hasta Armenia, logré pasar, Aguán no tuvimos ningún problema en el trabajo que se hizo la vez pasada, Uchapa va a ser mañana, Sarnía creo que ya hay una maquinaria del gobierno que iba a trabajar ahí, según lo que pude contactar hoy. Y entonces lo que se busca es rehabilitar en todo este sector lo más rápido posible, porque me dijo un Augusto que ellos van a trabajar hasta pegar a Trujillo. Entonces así está la situación y esperemos que esto sea un trabajo que se ejecute lo más rápido posible, para que todo el mundo pueda circular libremente. Bernardo Herrera, regidor municipal, dándonos a conocer dónde ya han comenzado los trabajos de reparación sobre los puentes, específicamente acá en el sector V arriba, específicamente en el puente Medina. Compañeros, con este retorno al control principal.